Hola gente de YouTube, aquí estamos con otro video y vamos a cambiar la rutina estamos aquí en el garaje, no tengo más donde grabar y vamos a hacer abdominales y vamos a hacer cardio que es saltar con cuerda o serían jumping jacks que es saltar la cuerda entonces vamos a hacer 10 tipos de abdominales o 20 más o menos y cada vez vamos a ir cambiando el ejercicio y después vamos a hacer 30 segundos de puro saltar la cuerda y así vamos a hacer cardio también y también quería decirles que ayer no subí video por cuestiones de que tenía que ir a trabajar y no me dio tiempo para grabar bueno eso sería todo, vamos a ello yo listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world and all day and all night and everything he sees is just blue like him inside and outside blue his house with a blue little window and a blue quarterback and everything is blue for him and himself and everybody around him he ain't got nobody in mind to listen i'm blue and all night and all night and all day i'm beat all dah all night and all night ¡Suscríbete! 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 y bueno, gracias